Hola amigos de youtube, sean amigos de este nuevo vídeo, la cual en el vídeo anterior nos quedamos hasta esta parte de aquí y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que ustedes en el vídeo anterior nosotros nos dimos cuenta que al momento nosotros de ejecutar la ventana, la consola de Windows nos dimos cuenta que nos parecía un tipo de tipo como así de un carácter raro entonces no se sustentó lo que es el signo de interrogación o sea no lo visualizamos sino que se visualiza otro signo raro y así es como cuando nosotros también ingresamos una ñ, cuando ingresamos una ñ o una letra cognizada nos aparece un carácter raro, es porque se más más no sustenta ese tipo de... bueno no sería un error, más bien sería un error tipo visual la cual no los sustenta y los sustentan pero los sustentan mediante el código ASCII donde está todo lo representado en el teclado, todos los caracteres pero en números entonces mediante eso se puede hacer muchas cosas, se puede hacer... mediante esa lógica nosotros podemos hacer validar una cédula que son la cédula de valores, son los números, así sea que yo le ponga al ingreso un valor, un punto que a veces cuando ingresamos otro carácter o una letra el problema se suele caer o se va en un bucle infinito hasta que nosotros... se va en un bucle infinito sin parar entonces esto es lo que vamos a ver en este video, esto es lo que vamos a hacer entonces ya comencemos con el video entonces para eso primero tenemos que tener el código ASCII que yo acá ya lo tengo no se preocupen que esta página yo se las daré ya en la descripción de este video la cual como ustedes están viendo aquí está todo esto es el código ASCII el código ASCII como están viendo todos son los caracteres pero seguida mediante un número esto es lo que a nosotros nos interesa en la programación mediante este número nosotros podemos hacer validar muchas cosas y hacer muchas cosas de verdad les digo que es algo muy importante y entonces nosotros vamos a ejecutar para que ustedes vean hasta donde nos quedamos en el video anterior lo que daba entonces si se dan cuenta miren el problema o sea miren lo que sale en vez de salir el signo de interrogación nos sale un signo que no sabemos que es para que no nos sirve de nada o sea no está dañado no se ve estéticamente bien entonces eso es lo que vamos a hacer en este video entonces para eso vamos a nuestra página donde teníamos la tabla de código ASCII y buscamos el signo de interrogación en este caso el signo de interrogación lo encontramos en la parte en la parte acá de la parte inferior este de abajo del lado izquierdo lo encontramos entonces vemos que si le damos un clic aquí nos aparece acá y vemos que es el código 178 el número 178 entonces ahora para nosotros sustentar ese tipo de ahora para nosotros que se utiliza el signo de interrogación tenemos que hacer lo siguiente como este es el tipo de error que nos da borramos el signo ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente este esto de ahí lo dejamos y esto lo convertimos en un mensaje ahora nosotros otros dos menores y le vamos a escribir con la palabra reservada chat la palabra reservada chat y le vamos a poner entre paréntesis el número en este caso el número 168 y entonces una vez que ya hemos hecho eso pues ya se nos ha sustentado ese tipo de problema bueno aquí nos da un error porque ah bueno porque tengo que hacer el tipo el tipo mensaje o sea tipo string no le dimos entre comillas no le dimos la dos no le vamos a poner la doble comilla entonces ahora si vamos nosotros a ejecutar el programa y como están viendo ya se está sustentando ya estamos visualizando el signo de interrogación ahora también les ha pasado que ustedes este ponen una ñ y la ñ tampoco no se visualiza hagamos la para vamos a poner aquí cuál es tu año favorito pongámosle cuál es tu año favorito le hacemos una pregunta y vamos a estar a compilar y al momento nosotros también que queremos utilizar nos va a salir un signo raro también hagamos la prueba pues entonces nos va a salir como están viendo nos muestran un signo raro que esto la verdad daña el texto lo daña estéticamente se ve muy feo entonces ahora para solventar hacemos lo mismo lo mismo entonces vamos a buscar en la tabla y buscamos la ñ la ñ la encontramos está es el número 174 y acá también lo podemos ver a ver le damos un clip y como están acá está 174 ahora nosotros vamos nosotros ahora a acá el código y vamos nosotros a poner borramos la ñ y esto lo hacemos en mensajes y esto lo vamos a hacer como que estemos mostrando este una variable entonces la vamos a ponerle echar 164 le ponemos 164 y esto también lo hacemos mensajes y listo ya ahí ya se nos mostraría la ñ vamos a ver y ya como ustedes también nos pues se nos está mostrando ya la ñ nos está diciendo cuál es tu año favorito entonces ahora también les ha pasado que a veces ustedes quieren poner una tilde y no les aparece pues hagamos la prueba entonces ahora pongámosle acá una tilde y la tilde tampoco nos va a parecer también un carácter raro entonces nosotros al momento de abrir pues vamos a visualizar ese tipo de carácter raro entonces para nosotros sustentar ese tipo de problemas hacemos lo mismo buscamos la i con tilde en este caso cuando ya la encontré entonces nosotros le damos un clic y es 161 vamos a cada código en vez de aquí esto lo hacemos de texto y borramos acá y esto también y aquí a ver aquí me equivoqué entonces estamos entonces aquí vamos a poner echar 161 entonces lo compilamos y ya hemos sustentado todos los tipos de problemas o sea todo tipo de errores visuales entonces ahora entonces como estamos viendo pues ya ahora si nos está diciendo cuál es tu año favorito le damos y entonces ya que intenta viendo nos está mostrando ya lo que es los signos que antes no nos mostraba entonces es así como nosotros mediante este tipo de este método nosotros vamos a sustentar lo que son problemas visuales o sea errores que se más más no los aumenta y hace ver nuestro código o sea hace ver a este lo hace ver una apariencia que a veces no es muy agradable a la vista entonces nosotros también podemos aplicar con muchos signos incluso aquí hay unos signos que podemos hacer también ponerlos como este tipo de signos también los podemos poner como para personalizar un tipo de mensajes bueno hacer nosotros este un tipo de así que nosotros creamos un texto bien bonito personalizado y bueno entonces este en con esto también nosotros podemos hacer una validación de la cédula este mediante acá sólo queremos que acepte el número entonces si la persona se pone cualquier de estos tipos de caracteres raros pues no se va a caer el programa y va a seguir porque lo vamos a hacer mediante la validación mediante el código así entonces hasta aquí este con este vídeo la verdad si de verdad te gusta por favor apóyame sugerente a mi canal dale un me gusta y también siguen en mi página porque mi página este siempre estoy actualizando el contenido los vídeos que subo y los comparto también ahí entonces este eso es todo hola amigos si llegaste hasta este final pues te agradezco por haber llegado hasta el final no olvides también que tengo una página en TikTok la cual también subo contenido relacionado a lo que es el canal memes y también a los apasionados lo que es la ciencia de la informática y también suscríbete a mi canal de YouTube para que estés atento de todos mis vídeos no te pierdes ningún vídeo ya que subo vídeos a diario y también siguen en mi página de Facebook y muchas gracias por ver este vídeo